El que le habla a su servidor, Dr. Javier Palacio Celorio, en Teguacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet en español www.gosoipaz.mx, en inglés www.yacoswell.net y el canal de YouTube Shalom132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Todo el material es así, gratuito. Aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Vamos a ver el libro de Ruth, aunque ya lo estudiamos. Ya les compartí las enseñanzas del libro de Ruth. Pero ahora, permítanme decirles los secretos que hay en el libro de Ruth. Hay cosas muy claras en el libro de Ruth que a veces uno no lo ve. Pero el Eterno, bendito es su nombre, por medio de su bendito Raja Codes, nos hace ver profundidades más allá. Esto no tiene que ver nada con esoterismo, ni con Kábala, ni con nada de eso. No, 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 no tiene que ver nada. El libro de Ruth decíamos en la administración, cuando les compartí sobre este mismo libro, que fue escrito más o menos mil años antes de Yahshua Mashiach. Ahora, muchos le atribuyen al profeta Samuel este libro. Recuerden que era en la época de los jueces. ¿Quién recuerda eso? A ver, vamos hacia el libro de Ruth, amados a Him. Y vamos a ver, si no me diera tiempo, lo más seguro es que hoy no me dé tiempo de ministrar todo. Lo continuaríamos, si el Eterno lo permite, en Shabbat en la tarde, ¿de acuerdo? Del Shabbat normal. Bueno, entonces vamos para el libro de Ruth. Ahora, nuestro amado Ag va a ir leyendo y en la medida de lo necesario, yo voy a interrumpir, no por mal educado, sino para ir ministrando. Por favor, Ag. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra y un varón de baileje en de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. Ahora, recuerden que cuando, vamos, porque aquí dice, fue en la época de los jueces, y en la época de los jueces cada quien hacía lo que quería. Eso no lo digo yo, está en el libro anterior, que es precisamente jueces, en el último verso, antes de empezar el libro de Ruth, dice, en estos días no había rey en Israel, ¿quién me sigue con su mirada? Cada uno hacía lo que, ¿qué? Lo que bien le parecía, o sea, lo que ellos creían. Entonces, no había un rey, no había algo. Y dice la Tana claramente que sin profecía el pueblo se desenfrena. Tiene que haber siempre alguien que esté atalayando al pueblo. Bueno, ahora, dice, y un varón de Bat-Beghem, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, ¿sí recuerdan? Sí, y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran, ahí anoten por favor, es Mahlón. Mahlón significa enfermizo o enfermedad, ese es el nombre del primero. Y después dice que Elión, que Elión significa exterminio, exterminio o también se traduce en algunos, algunos otros autores lo traducen como pálido. Realmente el nombre es Gilión, Gilión con J, Gilión. Y el del primero, Mahlón. Bueno, entonces ellos dos son los que mueren. Ahora sí, Gaj, por favor. El nombre de aquel varón era Elimelech, el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus dos hijos eran, Mahlón y Kelión, efrateos de Bailejen de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelech, marido Donemí. Es muy importante que subrayes, y murió Elimelech. Es muy importante eso, ahorita lo voy a amenizar. Y murió Elimelech. ¿Recuerda a alguien qué significa Elimelech? Un varón. ¿Perdón? Elohim es mi rey. Sí, de acuerdo. Ahora, entonces, y murió Elimelech, marido de Noemí, Sigueach. Y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos diez años. Ahora, fíjense muy bien lo que vamos a ir viendo acá. Para empezar, ¿por qué hubo hambre? Si hubo hambre es un juicio. Si tú revisas el video del castigo por violar los pactos, uno de ellos es la hambruna. ¿Sí recuerdan eso? La hambruna. Entonces, viene la gran tribulación, ayer se puso la segunda luna roja. Y entonces hay señales clarísimas que la tribulación va a ir en pleno, amados. Y tenemos que entender que ahorita es lo que menos debemos de pensar es en pecar. No pensamos en eso. En guardar bien la Torah. Entonces, cuidado porque ya van a empezar los juicios ya. Sigueach. Y murieron también los dos, Maclón y Kelión. Quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Es muy importante el nombre que tú le pongas a tus hijos. Entonces, si ellos tienen nombres que son paganos, porque no conocías Torah. Entonces, haz oración y que el Eterno te muestre qué nombre, qué nombre. Un nombre hebreo. Y romper maldiciones. Yo digo Lisbork, La Lod, Shem. Son rotas las maldiciones por el nombre de Guadalupe, por ejemplo. Ya entonces se le da un nombre hebreo. No es pecado. Es que el nombre representa mucho en la vida de una persona. Y se le marca así. Por eso estos dos mueren así. Los papás, no sé. Fue voluntad de la vaca 2 que sucediera esto. No, no culpemos a la vaca 2 de todo. Él respeta nuestro libro albedrío. Pero ponerle a alguien enfermizo y al otro exterminio. Vamos, eso se buscó. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? Aleluya. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. Porque oyó en el campo de Moab que Yahweh había visitado a su pueblo para darles pan. Es muy importante este verso. Quiero, por favor, y ahí empezamos a ver los secretos en el libro de Ruth. Que no platicamos en el otro tema. Porque oyó en el campo de Moab que Yahweh había visitado a su pueblo para darles pan, para darles lejem. Entonces, el primer secreto, pero esto está a la luz de la Torah, lo vamos a ver, es que Yahshua vino a la tierra. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dijo Yahshua. Y entonces, el Eterno visitó a su pueblo para darles pan. Esa es la primera, el primer secreto que hay aquí entre líneas, por así decirlo. Porque oyó, porque oyó, porque oyó en el campo de Moab que Yahweh había visitado a su pueblo para darles pan. Entonces, oyó. Ahora, vamos a ir viendo que el lejem, quien es Yahshua, vino de los shamaín. Ahora, el pan que tú y yo comemos ordinariamente en nuestras comienzas, en nuestros desayunos, eso viene del cielo. Porque si no fuera por la bendición del abacado, ¿qué haríamos? Sí. Entonces, tú disfrutas tu pan, etcétera, etcétera. Bueno. Y yo también. Pero la cuestión es esta. Aquí es que el lejem de los shamaín, quien es Yahshua, visitó a su pueblo. En este caso, vamos a ver cómo vamos a ir decodificando. Perdónenme la expresión, no encuentro a veces otra palabra. Sí hay secretos, pero es decir, que el Eterno nos vaya ministrando. El siete, por favor. Salió, pues, del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Ahora, aquí es importante regresar, caminar y regresar, para volverse. Entonces, Ruth y Orfa, podemos decir, en cierta manera, las dos, pero solamente una, es la que escoge quedarse con Noemí, quien es Ruth. Entonces, de una manera alegórica, está hablando de la casa de Israel, acá. Y lo vamos a ver que sí, sí, no, no, no es un invento. Ahora, recordemos que Lot, una vez que es sacado por los Malajim, para que no fuera exterminado allá en Sodoma, entonces sus hijas tienen relaciones con él, ¿se acuerdan? Y de ahí vienen ellas, las Moabitas. Entonces, la idea es esta, no es que sea la casa de Israel como tal, sino que alegóricamente, alegóricamente, se representa la casa de Israel acá, claramente. Ahora, sigue, por favor, leyendo. Entonces, Noemí representa la casa de Judá. Anótelo. Ahí sí, ahí sí vayan anotando. Y las dos mujercitas estas, Orfa y Ruth, representan la casa de Israel. Y tú dirás, bueno, pero, pero realmente no son casa de Israel, Roe, porque son hijas de Lot. No, dije alegóricamente, ¿sí? Aleluya. Amén. Ahora, una vez que nosotros, ahorita estamos regresando, de hecho ya regresamos a nuestras raíces, e iremos a Yerushalayim cuando Yahshu HaMashiach lo diga. Nosotros nos enfilaremos hacia allá, amados. Aleluya. Mira, no pienses otra cosa, con la administración de ayer, lo que dije, no vas a tener tu casa con tu pantalla plana, etc. Los que entren al milenio vivos, bendito es el abacados, no piensen eso, vas a vivir en tiendas. Y si el Eterno me quiere introducir como viejo, aleluya. Amén. Sigue, por favor, el Ochoaj. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Yahweh haga con vosotras compasión, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os concede Yahweh que hayáis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Atención al verso 12. Volveos hijas mías e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo. Y esta noche estuviese con marido, y aun diese a los hijos. Hasta ahí nada más. Entonces, a ver, entendemos. Noemí representa la casa de Judá. Estas dos monjercitas, Ruth y Orfa, representan la casa de Israel. Noemí, aquí claramente les manda, les está ordenando que regresen a donde están, que no vengan con ella. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Cuántos hay acá? A pesar de la quejila mundial, ¿cuántos hay acá? ¡Aleluya! Bueno, ahora, Noemí les manda que, en pocas palabras es, en pocas palabras está decodificado, no se acerquen a Dios. Lo estoy diciendo así por los nuevecitos. No se acerquen a Elohim. Porque las estar, ella por ejemplo, como Yehudit, judía, hubiera dicho, bueno, no, sí, vénganse, les voy a enseñar quién es mi Elohim. Y la Torah, etc. Pero vamos, aquí les está mandando que regresen, como si dijeran, no se acerquen a Elohim. Ahora, recordemos esto. Yahshua se le acerca a una mujer fenicia y le dice, Ven, sana, vamos para allá para que lo vean. Mateo, vamos a Mateo 15, vamos para allá. Vamos, por favor, a Matiyahu, y ahorita ya voy a ir desglosando el tema y tú ya te vas a gozar, porque ahorita tienes una cara de incrédulo. ¡Aleluya! No todos, pero sí. Mateo 15, verso 21. Entonces, aquí es como si se tratara de un desprecio lo que está haciendo Noemí. ¿Sí? Lo que está haciendo Noemí. Es como si se tratara de un desprecio. No, no, ustedes regresense. No. Y cualquiera diría, bueno, pero lo ideal es que las hubiera acercado a Elohim. ¿O no? Sí, pero es como, no, no te acerques a Elohim, no, no, tú eres goy y ahí quédate. A ver, vamos a leer, va a leer nuestro amado Ag, Mateo 15, 21 al 28. ¿Lo tienen ya todos? Omenar. Saliendo Yahshua de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciendo, Adón, hijo de David, ten compasión de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Era una necesidad grave, ¿verdad? Sí, ya. Pero Yahshua no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus talmidín, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Entonces, Yahshua no le respondió. No le respondió. El mismo rey de gloria, para que se entienda para los nuevecitos, del esplendor, no le respondió a Unagoy. ¿Cómo ves? Ahorita vamos a ir viendo entonces. Entonces, los talmidín se acercan y le rogaron a Mashiach, Yahshua, despídela, pues da voces. ¿Ha de haber ido con gritos o no? Ha de haber dicho, sana a mi hija, está siendo atormentada por un demonio, sánala. Pero no le respondió. Entonces, vamos a ver el 24. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tremendo. Aleluya. Ahora vamos a ir entendiendo. Él respondió diciendo, dijo, no soy enviado, sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. A ver, todos el 24. ¿Cómo ven? Ahora, esto va a ser una lección para todos, para todos allá. El Eterno quiere y clamemos a Él. Quiere que le roguemos. Él quiere que nos acerquemos. Nadie se salva a la fuerza. Nadie. Se le muestra, tú has regalado discos y tarjetas y le muestras a la gente, pero nadie viene de la oreja a los pies de Yahshua. Él quiere que nosotros nos acerquemos. Él quiere que nosotros nos acerquemos. ¿Amén? Entonces, el Eterno Yahshua aprobó aquí la paciencia de esta mujer. Sigue, por favor. Entonces, ella vino y se postró ante Él diciendo, Adón, sálvame. En pocas palabras, ya no aguanto, ya no aguanto más, Adón. Sálvame, sálvame. Sigue. Respondiendo, Él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Una respuesta que cualquiera diría, es una respuesta muy dura, muy brusca, muy fría. Pero vamos, en el caso de esta mujer, la mujer sigue insistiendo, 27. Y ella dijo, sí, Adón, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Tremendo, ¿no? Una goy. Entonces, ¿qué hizo Yahshua, quien es el Eterno? Él probó la fe de esta mujer hasta lo máximo, por así decirlo. Porque parecería un insulto, pero no lo es. Viniendo de la boca de Yahshua, no es insulto. No está bien tomar el pan de los hijos, la Torah. El pan que vino de los Shamaín, porque visitó, en Ruth, visitó Elohim a su pueblo para darles, para darles, para darles, y Yahshua bajó de los Shamaín. Directamente, ahora, vamos a entender esto. Y ella dijo, sí, Adón, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Yo me imagino aquí la escena de la mujer llorando y moqueando, llorando tremendamente ante el Eterno. Ahora, el 28. Entonces, respondiendo, Yahshua dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aleluya. Ahora, entonces, respondiendo, Yahshua dijo, oh mujer, grande es tu fe. ¿Grande es tu qué? ¿Grande es tu qué? Eso es lo que quiere el Eterno. Y recuerda lo que quiere decir, creer, confiar y obedecer. La mujer estaba confiando en él, siendo goy. Parecería que el Eterno había respondido fríamente. Sí, respondió fríamente, ¿por qué no decirlo? Pero no de una manera despectiva, sí, no. No, él quería probar la fe de esta mujer. Ahora, vamos a entender esto. Ruth y Orfa fueron probadas. Lo primero es como si Noemí le dijera, no se acercan a Elohim, no se acercan a Elohim. Ustedes quédense aquí y ya, yo me voy. Vamos otra vez hacia el libro de Ruth, amados. Vamos para allá y vamos a ir entendiendo todos más, un poquito más. Aleluya. Bueno, el 11. Y Noemí respondió, volveos hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, volveos hijas mías e idos porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, todos, esperanza tengo y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos. Entonces, cuando se acercan los Talmidim o algunas personas bien, bien a Yahshua, aquí me llama la atención una cosa, miren, bueno, entre tantas cosas. ¿Habéis vosotras de esperarlos para que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Yahweh ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. ¿Recuerdas la mujer fenicia? ¿Recuerdas la mujer fenicia? Clamó a Yahshua y Orfa besó a su suegra, Judas. ¿Y cómo? Pero si Judas es casa de Judá. ¿Y quién te garantiza que Judas era de la casa de Judá? ¿Sí? ¿Cuántos hay acá? A ver. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Entonces, el beso es aquí, es un beso de traición. Seguir sirviendo a sus dioses falsos. Ahora, fíjense muy bien, Ruth y Orfa fueron probadas. Porque a la hora que uno de mí le está diciendo, no, 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 ustedes quédense aquí, yo me voy. ¿Tengo acaso, todavía puedo tener hijos y ustedes esperarlos? Y ya no tengo marido y aunque estuviera yo hoy con marido, ustedes van a esperar a los hijos. Entonces, en el caso de Noemí que está diciendo, yo no tengo nada que ofrecerles. Es decir, el mensaje que está dando Noemí es, yo no tengo nada que ofrecerles, nada. No tengo hijos, no tengo nada. Regrésense. Ahora, vamos a ver Mateo, en Matiyahu, vamos para allá. Y es que el Eterno quiere que le sigamos por quien es Él, no por lo que nos dé. Sí, Mateo, vamos para allá. Mateo 8, vamos a Mateo 8, amados. Vamos para allá con gozo. Mateo 8, verso 18. Aleluya, 18 al 20, amén. Entonces, ¿por qué le respondió así Yashua a este varón? No, no tengo nada que ofrecerte. No me sigas, no tengo nada que ofrecerte. Porque generalmente la gente sigue a alguien por lo que tiene, económicamente. ¿Sí o no? Es eso en la mayoría. O sea, muy poca gente sigue a alguien o está con alguien por amor a ese alguien. Pero generalmente no es así, amados. Realmente la gente sigue a otro por lo que tiene. Pero sí hay almas que siguen a otros por amor. Eso es diferente. Entonces, aquí la situación es esta. Yashua le dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los chamaynidos. Mas el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza. Ahora, él dijo la verdad porque andaban de un lado hacia otro. Las mujeres cocinando, etcétera. Eso creo que ya lo ministré. Y entonces siempre va a haber la multitud de gente siguiendo al Mashiach. Ahora, en el verso 12 es, no tengo nada que ofrecerte. Noemí eso es lo que le está diciendo a sus nueras. Yashua es lo que está diciendo aquí. Yo no tengo nada que ofrecerte. Entonces, fíjense cómo sigue la administración en el 21. Otro de sus discípulos le dijo, Adón, ¿sí me sigue en el Mateo 8? Permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Yashua le dijo, sígueme, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Eso ya está administrado. No es que el papá estuviera muerto, es que esperaba que su papá muriera. Y si tenía 50 años, iba a morir a los 80. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? Entonces, aquí la idea es que seguimos al Mashiach, quien es Yashua, por quien es él. Hasta ahí estaba grabado un audio con ese título. No tengo nada que ofrecerle. Por lo tanto, es una señal de que se va a quedar Ruth solamente por amor. No, le dijo, mira, regrésate entonces conmigo allá. Y allá tenemos una casa, todavía a lo mejor viven los caballos que quedaron. O sea, a alguien les daría de comer, etcétera. Pero, ay, dinero. No, pues también se hubiera ido la otra. Pero fácil. ¿O tú crees que no? Pero aquí fue por amor. Por amor. Entonces, a ver. Vamos a seguir leyendo el libro de Ruth y entonces vamos a encontrar más cosas. Sigue con el 14. Y ellas asaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, era aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Mira, aquí sigue insistiendo Noemí. Ahora, Orfa pensó en sí misma. Ruth no pensó en sí misma. Orfa pensó en sí misma. O sea, egoístamente. Ruth no pensó en sí misma. Solamente actuó por amor. Ahora, vamos a ver que aparece después un personaje y vamos a ver. Sigue. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim mi Elohim. Tremenda confesión. Entonces, si volvemos a lo que dijo Yahshua Mashiach con la mujer fenicia es, no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Una respuesta muy dura, pero cierta. Uno, dos. En el caso de esa escriba, yo te seguiré donde quiera que tú veas. Yo no tengo donde recostar la cabeza. Entonces, era una prueba para ver si lo iban a seguir por amor o por conveniencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, sigue. Donde tú murieres, moriré yo. Y ahí seré sepultada. Así me haga Yahweh y algún me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. Aquí menciona el nombre porque ya había sido enseñada en el nombre bendito de Yahweh. ¿Omen? Sigue. Y viendo Noemí, que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Ya, cuando alguien está resuelto al seguir al Mesías, aquí Noemí no es que sea el Mesías. Estoy hablando alegóricamente. Pero vamos. Y viendo Noemí, que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Ya no dijo más. Sigue. Anduvieron, pues, ellas dos hasta que llegaron a Bailegen. Y aconteció que, habiendo entrado en Bailegen, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Yahweh me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Yahweh ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth a la Moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Bailegen al comienzo de la siega de la cebada. Recuerden la fiesta de Shavuot. ¿Amén? Ahora vamos a ver el capítulo dos. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Abos. Boaz. Ahora, anoten Boaz, significa la fuerza está con él. Fíjense qué interesante nombre. La fuerza está en él o con él. La fuerza está con él o la fuerza está en él. Entonces, se podía traducir, si el nombre Boaz o Boaz es la fuerza está en él o la fuerza está con él, era un poderoso en la Torah. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Sí? Siga. Y Ruth a la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas, en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Ahora, recuerden que hubo hambre porque fue un juicio. Vamos a segunda de crónicas. Esto ya lo vamos a ministrar en su tiempo, en su momento. Vamos a segunda de crónicas 7. Vamos para allá. Segunda de crónicas 7. Amado Sahín 7, verso 14. Entonces, si se humilla el pueblo, hay pan. Entonces, amados, todos los que están aquí de la Kequila Mundial, de la Kequila Local, hay amados Sahín de la Kequila Mundial, no peques. Mantente en Kedushá porque vienen tiempos bien difíciles y así no faltará pan en tu casa. Aleluya. Por favor, guárdense en Kedushá. Esto ya va a empezar bastante fuerte. 14. Si se humillara en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, llorara en mi rostro y se convirtiera en esos malos caminos, entonces yo oiré desde los Shamaín y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Sanaré qué? Su tierra. Entonces, aquí el Eterno sanó la tierra porque había hombres que como Boaz o Boaz guardaban la Torah fielmente. Entonces, siempre va a haber Kadoshín. En cada generación va a haber gente que guarde bien la Torah tanto hombres como mujercitas. Ahora, en el caso de Ruth, en el caso de Nomí, ellas estaban pobres y Boaz, él era rico, bastante rico, no nada más en cuanto a la Torah, en economía, en finanzas estaba bien rico. Entonces, si gustas anotar esto, en el capítulo 2.2 está hablando de que había pobreza, ellas regresaron pobres y Ruth la Moabita dijo a Nomí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas. Fíjate, o sea, las obras. Ya vimos que marca eso la Torah para los pobres, los extranjeros, en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Entonces, si Boaz significa la fuerza está en él o con él o poderoso en la Torah, que hallemos gracia en el Todopoderoso. Boaz está representando aquí alegóricamente a Mashiach, no es el Mashiach, alegóricamente está representando al Mashiach porque Boaz significa la fuerza está en él. Uno, dos, era rico y vamos a decodificar más cosas, perdónenme la expresión. Sigue, Fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los cegadores y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia del Imelech. Aleluya, aleluya. Entonces, parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de quién? Ahora, tuvo que morir el Imelech para que viniera esta situación. O sea, si hubiera vivido todavía el Imelech, entonces, no estoy diciendo tonteras, amados. Tuvo que morir el Imelech para que viniera toda esta situación, volvieran a la tierra, etcétera, etcétera. Ahora, tuvo que morir Yahshua, Hamashiach, dar su vida por nosotros, resucitar para poderse casar con Israel. Esto está bien decodificado, vamos a seguir viendo más cosas. A ver, sigue, Y aquí que Boaz vino de Bailegin y dijo a los cegadores, Yahweh sé con vosotros y ellos respondieron, Yahweh te bendiga. Nada más con el saludo ministraba yo en el tema pasado de Ruth, nada más con el saludo se ve que tenía la Torah bien escrita en su corazón. Ahora, para que alguien sea bendecido, tiene que tener humildad. Repite eso conmigo. Ahora, vamos a Jeremías, por favor, y ya vamos a ir entrando más en el tema así más profundo, pero déjenme mostrarles Jeremías 31, vamos para allá, Jeremías 31, verso 18. Entonces, dice que si nosotros, si el pueblo se arrepiente, el Eterno escucha desde los Shemaín y sana la tierra. ¿Es así? La tierra significa muchas cosas, no solamente Eretz, en cuanto tierra será el fruto que va a dar como las frutas que tenemos ahí. Los frutos que tú tengas económicamente, fuera de Shabbat, lógico, los frutos que tú tengas para que tú hables y las almas se arrepientan, según los diferentes dones y los talentos que el Eterno nos ha regalado por Mésur y seré convertido. Si Él, Yahweh, quien es el Todopoderoso, no abre los ojos a las personas, por su orgullo se van a perder, por su orgullo. Entonces, para que haya bendición de todo tipo, lo primero que pide el Eterno es la humildad. Si se humillare mi pueblo, segunda de crónicas, ya lo leímos, vamos captando, si se humillare mi pueblo, humillar es lo que quiere el Eterno, que seamos humildes. Uno, dos, aquí dice, he escuchado que Efraín se está lamentando, me azotaste y fui castigado como yo indómito, conviérteme y seré convertido porque tú eres Yahweh, mi Elohim. ¡Qué tremendo! Ahora, pongan atención, ¿qué hizo el hijo pródigo? Humillarse. Lucas 15, después vamos a ir para allá. Entonces, tuvo que humillarse o más bien lo tuvo que humillar el Eterno y después el reconocer que no era nada que estaba ahí apacentando cerdos para poder ser salvo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, vamos por favor entonces otra vez a Ruth. Ahora, Mara, ya vimos que es amargura y es actualmente como están nuestros amados ajín de casa de Judá. Y aunque tienen la Torah, no tienen el gozo de Mashiach y Yahshua. ¿Sí? ¿Me voy a dar no entender? Es que tienen la Torah pero no tienen la Mashiach. Y la Torah sin Mashiach es no tener nada porque él es la Torah viviente. Sigue, por favor, ¿dónde te quedaste? Y vos dijo a su criado, el mayordomo de los cegadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los cegadores respondió y dijo, es la joven Moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab y ha dicho, te ruego que me deje recoger y juntar tras los cegadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar, ni aún por un momento. Atención el ocho y el nueve. Entonces vos dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas porque yo he mandado a los criados que no te molesten y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ahora, pongan mucha atención el ocho y el nueve. Entonces dice, porque yo he mandado a los criados que no te molesten y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ahora, si nosotros recordamos, vamos para allá y estoy dando este tema porque en el último día de la fiesta de Sukkot, ya lo vemos, vamos para allá, Yohanan, vamos para allá, Yohanan 7, verso 37. En el último y gran día de la fiesta de Sukkot, Yahshua dijo esto, Juan 7, 37. Omenach. En el último y gran día de la fiesta Sukkot, Yahshua se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces, en aquel tiempo no había venido Yahshua Mashiach, lógico, era la época de los jueces. Uno, dos, se tenía que acercar a alguien, aquel que tuviera bendición de todo tipo. Tres, Boaz, que significa la fuerza está en él o poderoso en la Torah, era el único que podía dar de beber a alguien que llegaba sedienta y pobre, como en el caso del hijo pródigo. Ahora, vamos a seguir con Ruth y vamos a entender más cosas, amados. Vamos para allá. Bendito es el Abacadosh. Aleluya. Sigue. Ella entonces, bajando su rostro, se clino a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Fíjate muy, ¿siendo yo qué? La casa de Israel. Alegóricamente. Sigue. Y respondiendo, Boaz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Sigue. Yahweh recompensa Yahweh recompensa tu obra y tu remuneración. Sea cumplida de parte de Yahweh el ojim de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ahora, quiero recalcar algo del verso 10. Dice, ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Es lo que hizo Yahweh con nosotros. Porque éramos extranjeros por haber perdido nuestras raíces. Ahora, si tú analizas Yohanan 4, prácticamente en el verso 10, el verso 9 y el verso 10 es como la samaritana. Es decir, ella tenía sed, la samaritana tenía sed, el único que podías hacer esa sed espiritual era Yahshua. Yahshua le dijo, si supieras con quién hablas, tú le pedirías, me pedirías agua a mí. Sí, está en Yohanan 4. Entonces, en el verso 9 y 10 es la samaritana representando la casa de Israel, eso tú lo puedes revisar en Yohanan. El verso 11, 12 y 13 es como el hijo pródigo. 11, respondiendo, Boaz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra desde la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre en la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes, no conocíamos Torá ni tú ni yo, éramos extranjeros, nosotros hemos venido a un pueblo que no conocíamos aunque somos pueblo. ¿Sí se va entendiendo? Ahora, verso 13 dice, ella dijo, Adol mío, halle yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva aunque no soy ni como una de tus criadas, el hijo pródigo. A ver, vamos a Lucas 15, vamos para allá. Qué tremendo está. Lucas 15, ¿lo tienen? Sí. Desde el verso, a ver, vamos a esperar que todos lo tengan. Aquí Ruth está diciendo, no soy ni siquiera como uno de tus criadas, de tus criadas. Lucas 15, verso 11, Amen. También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo al hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cásate Israel, sigue. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Gran hambre, ¿te das cuenta? Sí, sigue. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Tremendo. Y deseaba llenar su viente de las aljarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Tremendo. Sigue. Y levantándose vino su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue como un vido a compasión y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Aleluya, hasta ahí. Porque este mi hijo muerto era los huesos secos y ha revivido. Se había perdido y ha sallado y comenzaron a regocijarse. Bendito es Yeshua que estamos acá. Ahora vamos otra vez al libro de Ruth. Vamos para allá. Entonces, a ver, el verso 9 y el verso 10 del capítulo 2 es como si fuera la samaritana. El verso 11, 12 y 13 como el hijo pródigo, pero al fin y al cabo casa de Israel. Tenía sed, necesitaba, estaba pobre, vino a ser parte del pueblo de Israel y en el caso de, dice el verso 12, Yahweh recompenses tu obra y tu renumeración se ha cumplido de parte de Yahweh el ojín de Israel bajo cuyo talit, manto de oración y de eso voy a hablar mañana. Has venido a refugiarte. No te salgas del talit de Yahshua, amado, ah, que estás aquí, aquí, a Jod, allá, todos, aquí, no te salgas del talit de Yahshua. Solamente hay que refugiarse bajo el talit de Yahshua Hamashiach. Amén. Verso 13, otra vez, 13. Y ella dijo, Señor mío, allí yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hallado el corazón y porque has hablado el corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Tremendo. Ahora, vamos a Oseas, por favor, vamos al libro de Oseas, vamos para allá, yo creo que sí nos da tiempo de terminar hoy, vamos para allá, vamos para allá. Vamos para allá. Oseas, capítulo 2, verso 11, verso 14, 15, verso 14. Pero aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Pero aquí que yo la traeré, que yo, Yahweh nos llamó, nos está llamando por medio del silbido ahora mismo. Yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Cómo es eso? Solamente reconocemos toda esta grandeza cuando somos humillados por medio de una enfermedad, un accidente, algunos, cuando se ha pasado alguna prueba muy, nos saca el eterno de nuestro mundo y nos lleva al desierto y ahí trata con nosotros porque Él es bueno. Aleluya. Ahora, seguimos con Ruth. Vamos para allá, vamos para allá. Ruth, verso 14 en adelante. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los cegadores y Él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Ahora, permítame decir esto. Vamos a, fíjense, subrayen y comió hasta que se sació y le sobró. ¿Sí? Ahora, vamos a Mateo, por favor, vamos a Mateo 14. Vamos a Mateo 14. Es que alegóricamente Boaz significa, está representando a Yahshua, al Mashiach. ¿Quién es Yahshua? Vamos a Mateo 14 en el verso 15. Vamos para allá, 14, en el verso 15. A ver, vas a ir leyendo hasta el 20 o menos. Cuando anochecía, se acercaron a Jesús al Midén diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Yahshua les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Cinco panes, recuerda los cinco libros de Moshe, sí. Y dos peces. Él les dijo, tráedmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos a los shamaín, bendijo y partió y dio los panes a los talmidín y los talmidín a la multitud y comieron todos y se saciaron. Y se saciaron. Entonces, subraya saciaron. ¿Sigue? Y recogieron lo que sobró de los pedazos. Subraya lo que sobró. ¿Sigue? Doce cestas llenas. Entonces, las doce casas de Israel. Comieron todos y se saciaron. Y Ruth hizo lo mismo y se sació y le sobró. Está bien decodificado por así decir, perdóneme otra vez la expresión, como que no me gusta mucho, pero bueno. A ver, ahora seguimos. Y los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida, Yahshua hizo a sus talmidín entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Hasta ahí nada más. Vamos al libro de Ruth. Es a donde quería que fuéramos. A Ruth, en el capítulo 2, 14 otra vez. Amén. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Eso ya implica mucha confianza. Cuando ya se comía, se remojaba el pan en el hummus. ¿Quién conoce el hummus? A ver, levante los que conocen el hummus. No, hay que hacer hummus después del Shabbat para que conozcan el hummus y entonces involucra ya mucha, mucha cercanía, mucha cercanía. ¿De acuerdo? Amén. Qué bueno que dije eso. Entonces, vamos a dar clases de cocina israelita. Aleluya. Bueno, yo no, pues. A ver, sigue. Y ella se sentó junto a los cegadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Aleluya. Sigue. Luego se levantó para espigar y Boaz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Entonces, mire, a ver, Boaz, poderoso en la Torah, la fuerza está en él, tenía autoridad espiritual, tenía economía. Entonces, alguien que tiene todo esto es capaz de hacer eso y más, ¿no? porque en el caso de él está bendiciendo a alguien que tenía una necesidad real. Vamos, por favor, antes a Yohanan, Juan, a Yohanan 6, vamos para allá, vamos para allá. Yohanan 6, todo habla de redención, amados, todo el libro de Ruda habla de redención. Yohanan 6, en el verso 5, Yohanan 6, verso 5. Bendito es el Abacadosh. Yohanan 6, verso 5. Amén. Cuando Soya hallo los ojos y vino y vio que había venido a él gran multitud, dijo Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que comamos, para que coman estos? Esa es otra versión en cuanto, en cuanto, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Yahshua siempre sabe lo que tiene que hacer. Bendito es él. Sí. Ahora, aquí la cuestión era, en el libro de Ruth, el mensaje principal es redimir, comprar, redimir. ¿Sí recuerdan? Ahora, ¿quién nos redimió a nosotros? Yahshua. Entonces, el libro de Ruth habla de redención total. Ahora, vamos, por favor, a seguir leyendo. A ver, ¿dónde te quedaste? Dos. Dos, ¿sí? Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. no la molesten, déjenla en paz. Aleluya. Diecisiete. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un nefa de cebada. Sigue. Y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido, sacó también lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo a su suegra, ¿dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella, su suegra, con quién había trabajado y dijo, el hombre del varón, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su suegra, sea el bendito de Yahweh, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Redimir, redimir, ya eso nos redimió. ¿Sigue? Y Ruth la Moavita dijo, además de esto, me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto a las criadas de vos espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra. Ahora vamos a empezar el tres. Después le dijo su suegra, Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Atención, el tres, sigue. Te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Más no, te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies. Descubrirás sus pies, su raya, por favor. Sigue. Y te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer. Ahora mucha gente se imagina tonteras y cosas que no debe y se maldice. En el caso, miren, por ejemplo, acercarse a los pies de alguien, según la Tanaj, es ser humildes para aprender Torah. Vamos a Lucas 10, por favor, vamos para allá. A Lucas 10, vamos para allá. Vamos a Lucas 10. Entonces, ya vamos entendiendo que era acercarse a aquel que la podía redimir, acercarse a aquel que era, la autoridad estaba en él, el poder, la fuerza, la Torah. Lucas, vamos a Lucas 16, les dije, 10, Lucas 10, vamos para allá. Lucas 10, en el verso 39. Lucas 10, verso 39, amados Sahin. 38 y 39, amen. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba Miriam, la cual, sentándose a los pies de Yahshua, oía su palabra. sentándose a los pies, es señal de humildad y de buscar bendición, consolación, la salvación, etcétera, etcétera. Entonces, acercarse a los pies significa humildad en la Torah. Uno. Dos. Es sujetarse a la autoridad. Tres. Seguir las pisadas. Vuelvo a repetir. Acercarse a los pies de alguien es uno, humildad. Dos. Sujetarse a la autoridad. Tres. Seguir sus pisadas. La Torah dice que seguimos las pisadas de Abraham. Aleluya. Ahora, vamos a ver un verso para que se entienda mejor en el libro de los hechos. Vamos en Hechos 22. Hechos 22. Y entonces, dice Shaul, mal llamado Pablo, dice Shaul, yo soy así, así y así y fui educado a los pies de Gamaliel. ¿Sí? Eso significa entonces que él se sujetaba, que tenía humildad, se sujetaba a la autoridad y seguía a los pies de su maestro de Torah. Ya después siguió las pisadas de Yahshua. Es Hechos 22 verso 3. Omen. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Ahí está, subraya a los pies. Eso es. ¿Sigue? Estrictamente conforme a la Torah de nuestros padres, celoso de los jim, como hoy lo sois todos vosotros. Entonces, ¿de qué se trataba el consejo de Noemí? Con este mensaje, porque era Yehudí, Yehudit, perdón, Noemí. Entonces, con este mensaje él va a entender que eres humilde, que te quieres sujetar a su autoridad y que quieres ser de él. ¡Aleluya! Bendito es el Abacadosh. Ahora, seguimos con el 3, donde te quedaste. Sigue. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces, ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y aquí, una mujer estaba acostada a sus pies. Atención, el 9. Entonces, él dijo, ¿Quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu talit. No capa. Extiende el borde de tu manto. ¡Qué tremendo! Ya, Shohamashiach, bendito es él. Después vamos a ministrar mañana sobre el talit. Por eso quiero que las ministraciones queden bien juntitas. ¿De acuerdo, amados? Entonces, dice Yahweh, te llevé al desierto en otro pasaje y te extendí el borde de mi manto. ¡Aleluya! Proponiendo matrimonio a Israel. Entonces, esta mujercita guiada por una Yehudit que guardaba Torah, estaba, es lo que hace, entonces, casa de Judá con casa de Israel, enseñar a la casa de Israel cómo hay que acercarse al Todopoderoso. Entonces, él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu manto, de tu talit, sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. ¡Tremendo! Ahora, yo cuando estuve estudiando eso, estaba ayudando de brincos. pero yo no sé tú si estás sintiendo el mensaje. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bendito es el Abacadosh! ¡Bendito es Yashu HaMashiach! ¡Aleluya! ¡Bendito es el Abacadosh! Ahora, a ver, vamos a ver esto, porque esto está, pero de fuego. Extiende el borde de tu manto. A ver, por favor, vamos a ver, vamos a Matiyahu, vamos para allá, vamos a Matiyahu, a Mateo 9, en el verso 20. Imagínate cuando venga Yashu HaMashiach y en lo espiritual que él nos cubra, eso dice el Salmo 91, verso 1, el que habita bajo el talid del Altísimo, bendito es el Todopoderoso. ¿Quién tiene Mateo 9, 20? A ver, Aashu. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y si quieres ponerle talid, no hay ningún problema, es manto, talid, es el manto de oración. Ahora, vamos a Ezequiel para que se entienda mejor el mensaje de Ruth que quiero dar, que estoy dando hoy. Vamos a Ezequiel 16, verso 8. Es que el Eterno enamora. Bendito es el Abacados. Ezequiel 16, verso 8. Vamos a esperar que todos lo tengan. ¿Todos lo tienen ya? Homénage. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo. Dice Yahweh el Adón y fuiste mía. Y somos de él. ¡Aleluya! Y somos de él. Bendito es el Abacados. ¡Yashu HaMashiach, pibe! ¡Yashu HaMashiach, pibe! ¡Yashu HaMashiach, pibe! ¡Alelu! 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 ¡Lejale el Eterno ahí! Bendito Yahshu HaMashiach. ¡Fíjense qué hermosura! Y pasé yo otra vez junto a ti. Es decir, que ya había pasado. Ya había pasado, pero uno es tan necio que no entiende. Pero él es bueno y nos tuvo paciencia. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Él nos miró. Dice Yahshu HaMashiach, yo los escogí a vosotros. Nosotros no los escogimos. Él nos escogió a nosotros. Es un privilegio. Y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto. Mira, es... La poesía no la inventaron los romanos ni nada de eso. Yahweh mismo es poeta. ¡Aleluya! ¡Todo poderoso! Eso es poesía, ¿no? Eso es poesía. Hablando tanto de poesía, algún día platicaremos de eso, pero... El limón ha de ser verde para que tiñe morado y el amor para que dure ha de ser disimulado. ¡Oh, con que aleluya! ¡Aleluya cuando el Eterno lo diga! Mira, escuchen, escuchen, escuchen. ¿Quieres que sigamos después de Shabbat? Bueno, ya se puso el sol. Pero fíjate qué hermosura cómo habla el Eterno. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. ¿Cómo mira el Eterno? ¡Aleluya! Y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi taliz sobre ti y cubrí tu desnudez. Estábamos desnudos, pecando tanto. Y te di el juramento. El pacto. Éxodo 19, verso 5. Y te cubrí tu desnudez y te di el juramento. Y entré en pacto contigo. Dice Yahweh el Adón y fuiste mía. Así que los que somos de Yahshua Jamashiah ni mil diablos nos van a separar de él. Somos de Yahshua Jamashiah. Reprendemos al diablo y sus demonios en el nombre bendito de Yahshua Jamashiah. ¡Bendito es él! ¡Poderoso de Israel! ¡Bendito es él! Ahora, fíjense muy bien la humildad de Ruth. Imagínate, Ruth. ¿Qué quería Ruth? Anótalo. Ella quería ser redimida. ¡Qué tremendo! Por eso se puso a los pies del varón porque fue instruida por una judía en pocas palabras para que se entienda. Ella quería ser redimida. Ella no quería seguir así. ¿Y cómo actuó? ¿Con arrogancia? No, actuó con humildad. Y recuerda, ponerse a los pies de alguien es señal de humildad, de sujetarse a la autoridad y de seguir las pisadas. Y Boaz es prototipo, alegórico del Mashiach, quien es Yahshua. ¡Amén! Ahora, bendito es el abacados. Ahora, hay algo aquí que me llama mucho la atención. Bueno, verso 10 del capítulo 3 Saj. Y él dijo, bendita seas tú de Yahweh, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Mira muy bien aquí. ¿A quién se acercó? A un anciano de días. Vos no era un joven. ¿Cómo se identifica a Yahweh Sebaot, el anciano de días? ¿Sí? Entonces pone, verso 10, el anciano de días. Recuerda que Boaz significa la fuerza está en él. Bendito es el abacados. Entonces, no se acercó a jóvenes o a ricos, ni pobres siquiera, sino a él por ser un verdadero anciano en cuanto a la experiencia en la Torah. Sigue, por favor. Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas. Mira, es como si le estuviera hablando al Eterno. No temas, Israel. Yo te voy a guardar porque no se dormirá el que guarda a Israel. Ya está protegiéndola, ya la está protegiendo aquí a Ruth, ¿me entiendes? Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas. Pues toda la gente de mi pueblo sabe lo que, sabe que eres mujer virtuosa. La mujer virtuosa edifica la casa, la necia, la destroza. Dije otra palabra, pero más está la idea. Sigue el 12. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo esto, hay pariente más cercano que yo. Mucho, mucha atención lo que voy a amenizar en breve. Sigue. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Yahweh, descansa pues hasta la mañana. Bueno, pero ¿quién es ese pariente? Porque no se menciona ningún nombre. Ya lo revisamos y no se menciona. Dice, y ahora pues, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano con todo eso, hay pariente más cercano que yo. Pongan mucha atención a eso. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, si él te puede comprar, bien, redímate, que te compre. Mas si él no te quiere redimir, yo te redimiré. Vive Yahweh, descansa pues hasta la mañana. Sigue con el 14. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros. Porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Recuerda lo de los pies, la humildad, ¿de acuerdo? Amén, sigue. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió seis medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Aquí no se refiere al talit como tal. No, las mujeres no usan talit. Sigue. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Aquí viene algo bien importante. Sigue. Y dijo, estas seis medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suera con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. voz o Boaz significa la fuerza está en él, que es un poderoso en la Torah. El verso 18. Entonces Noemí dijo, a ver, aquí, aquí, ¿saben cómo puso la cara? no, no sé. Pero dijo, no, 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 espérate, a ver, aquí hay algo muy grande. No, entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Ahora, número uno, hay otro pariente redentor. Las seis medidas de cebada significan los seis días de trabajo y falta uno, el Shabbat. Seis días para el hombre, seis mil años para el hombre y falta un día, el milenio y nosotros reinando con Yahshua. Yahshua reinando nosotros con él. Es decir, que el mensaje es este, a ver, entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Entonces, si hay otro pariente redentor, uno, dos, después del seis descansamos, que es el Shabbat, nosotros guardamos los mandamientos por fe, vivimos en Kedushah, el verso 17, decía yo, seis medidas, es, el mensaje es claro, seis días de trabajo y el Shabbat. Entonces, él iba a redimir, él iba a redimirla después de seis, y después de seis viene Yahshua, ya nos redimió, pero nos redime totalmente en cuanto, no redimir en cuanto comprar, sino nos introduce a Yahshua. ese es el mensaje bien decodificado, tú pide a la roja de Codis que te ministre y vas a ver cómo así es, entonces, hasta que te redima, la redención total será después de seis milenios y estamos ya por terminar este jubileo, y entonces vendrá, entonces, esta mujercita, Noemí, captó bastante bien el mensaje profético, no es tanto, no, espérate, yo, yo, ¿cómo? Sí, él te va a comprar, no, ella captó otra cosa, estoy seguro de eso, entonces Noemí dijo, espérate hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, ahora yo te lo voy a decir no agregándole ni quitándole, el eterno no descansó hasta que te salvó, ¿ya se entendió? El eterno no descansó hasta que nos salvó, ¿puedes decir una aleluya? Bendito es él, pasó muchas veces a nuestro lado y no lo vimos, ahora, sí, sí vamos a terminar el día de hoy, ahora vamos con el capítulo 4, entonces sí queda claro esto, él no descansó, no, este varón no va a descansar hasta que te compre, él ya, ella ya lo sabía, Noemí ya lo sabía, el capítulo 4, vos subió a la puerta y se sentó allí y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado y le dijo, eh fulano, ven acá y siéntate y él vino y se sentó, pero ¿quién es? ahorita vamos a ver, dos, entonces él tomó a diez varones de los ancianos de la ciudad, una que gila, diez varones, plenitud, una que gila, no es nada más porque pusieron diez y se acabó, no, a ver el dos, ah, entonces él tomó a diez varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentados aquí y ellos se sentaron, todo esto tiene base, no es una idea de casa de Judá porque Abraham bajó el número hasta cuánto, hasta diez, ahí está porque diez es plenitud, recuerda que diez es plenitud por eso el tema de los números que no es cábala, no, 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 y diez pues lógico ya es una que gila, sigue ah, luego dijo al pariente, Noemí que ha vuelto del campo de Moab vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano el Imelec y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo, si tú quieres redimir redime y si no quieres redimir declaramelo para que yo lo sepa porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti y él respondió yo redimiré entonces replicó vos el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí debes tomar también a Ruth la Moabita mujer del difunto para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión y respondió el pariente no puedo redimir para mí no sea que dañe mi heredad redime tú usando de mi derecho porque yo no podré redimir había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero y eso servía de testimonio en Israel ahora el verso 8 entonces el pariente dijo a vos tómalo tú y se quitó el zapato tremendo ahora ¿cómo es esto? a ver ¿cómo es esto? Yohanan Benzakariyahu Juan el Bautista él dijo no soy digno de tratar ni la sandalia de Yahshua ¿sí? porque el que tiene el calzado es el que tiene la autoridad en este caso Yahshua tiene toda la autoridad ahora vamos por favor para que intentamos Éxodo vamos a Éxodo y vamos terminando sí sí terminamos hoy Éxodo 3 Éxodo 3 Shemó 3 verso 5 Aleluya Amen Amen y dijo no te acerques quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás tierra cada dos es a ver otra vez y dijo no te acerques quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás tierra cada dos es ahora ¿cuál es el mensaje aquí en el libro de Ruth? vamos al libro de Ruth vamos al libro de Ruth y vamos a ir terminando Aleluya Amen entonces el pariente del verso 8 dijo a vos tómalo tú y se quitó el calzado el pariente más cercano es un mensaje que hay que leer entre líneas por así decirlo es Moshe ese es el pariente más cercano a través de la Torah pero a través de la Torah no se puede redimir a nadie sin Mashiach Yashua entonces el pariente más cercano nunca se menciona el nombre pero por lógica por lógica se está refiriendo en alegoría a la redención de Israel de la casa de Israel paganizada y se está refiriendo a que no se puede redimir nada más con la Torah se tiene el único que puede redimir es Yashua Hamashiach entonces el pariente dijo a vos tómalo tú y se quitó el zapato es una referencia de Moshe sigue el 9 y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Limelec y todo lo que fue de Kelión y de Maclón y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moavita mujer de Maclón para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar vosotros sois testigos hoy y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos testigos somos Yahweh haga la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea las cuales edificaron la casa de Israel y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Bailéjen y sea tu casa como la casa de Fares el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esa joven te dé Yahweh te das cuenta ya está relacionando quién era Tamar ya recordamos quién era Tamar etcétera etcétera sigue vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Yahweh le dio que concibiese y diese a luz un hijo y las mujeres decían a Noemí lo ha doce a Yahweh que hizo que no faltase hoy pariente cuyo nombre será exaltado en Israel el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez pues tu nuera que te ama lo ha dado luz y ella es de más valor para ti que siete hijos y tomando a Noemí el hijo lo puso en su regazo y fue su haya y le dieron nombre a las vecinas diciendo le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed este es padre de Isaí padre de David esas son las generaciones de Fares Fares engendró a Jezrón Jezrón engendró a Asram Irán engendró a Aminadab Aminadab engendró a Nazón y Nazón engendró a Salmón Salmón engendró a Vos y Vos engendró a Obed Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David Aleluya ahora ¿cuál es el mensaje? la redención la humildad ponerse a los pies del Mesías no se puede redimir con la Torah nada más se necesita de Yahshua HaMashiach se necesita de Yahshua HaMashiach el pariente más cercano es Moshe alegóricamente acá en el libro de Ruth y repito no se puede a nadie redimir con la Torah entonces alguien puede decir bueno yo quiero guardar a Torah sin Yahshua no se puede redimir guardará Torah sí pero no se puede redimir entonces Elimelech tuvo que morir para que viniera la redención no me estoy refiriendo a la redención como tal que Boaz sea Mashiach no alegóricamente entonces conclusión y termino todo el libro de Ruth habla de amor de redención de sumisión tú después vas a revisar por favor el audio en plenitud diez veces y el audio diez veces o uno u otro ¿de acuerdo? y entonces vas a entender mejor lo que sí te quiero pedir que cierres tu Tanaj que cierres tu Tanaj y esos son los secretos no esperabas ahí que yo fuera a hablar de cosas ocultas que un fantasma y que luego quién sabe esta ojita no, no, no cosas de ese tipo no de Bakashah o cosas de Kabbalah no es tan sencillo entender la Torah pero necesitamos de los Akkodes para ello ¿omén? entonces recuerda puedes guardar muy bien la Torah pero si si no crees en Mashiach ahora los que los que creemos en Mashiach guardamos la Torah Abba 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 He dado esta enseñanza esperando que los amados Sahim Abba hagan conciencia de que hay que guardar tu bendita Torah creyendo en ti bendito Yahshua Mashiach Abba por favor habla a la casa de Judá yo sé que tú lo harás no necesitas consejo mío solamente es una manera humilde de orar Abba Toda Gabba porque nos miraste y extendiste tu manto y nos salvaste Toda Gabba yashua Mashiach Omen Beomen Bendito es el Abba ¡Bienvenidoto si no Consentuas! y Dios